Hola, soy Pulgas, la mascota oficial de los bomberos de Cundinamarca. Y en esta temporada de lluvias, quiero que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar situaciones que lamentar. No arrojes basuras y escombros a ríos quebradas y alcantarillados. Evita ingresar a ríos o quebradas. Atiende las indicaciones y recomendaciones de las autoridades u organismos de emergencia. Realiza mantenimiento preventivo a canaletas y bajantes. En momentos de lluvia o tormentas, busca resguardo en un sitio seguro. Mantente abrigado y protegido con elementos impermeables para evitar gripes o enfermedades respiratorias. Ten a la mano los números telefónicos de los organismos de respuesta. Porque tu seguridad es lo más importante. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!